¿Qué pasa si comieras pez globo? Seguramente has escuchado por ahí que el pez globo es un manjar sumamente peligroso. Habita en la India, Tailandia, Filipinas, Malasia y México. Para poder cocinarlo, debes tener una certificación que te apruebe como un chef profesional de pez globo. Se dice que la mayor cantidad del veneno se encuentra en el hígado, las gónadas, el intestino y la sangre. Por esa razón no es nada sencillo cortarlo con cuidado. Además existe una gran variedad de especies y cada una de ellas tiene regiones más venenosas que otras. Pero, ¿qué ocurriría si por accidente comieras la carne contaminada de este pez? Debes saber que el veneno que contiene a los pocos minutos de haberlo ingerido, comenzarás a sentir hormigueo en el cuerpo, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, vómito, una sensación de que estás flotando y finalmente parálisis muscular. Esta parálisis muscular irá aumentando hasta producir shock cardiovascular y paro respiratorio. Es curioso pero los peces globos criados en cautiverio no suelen ser venenosos. Se cree que esto se debe a que no consumen ciertos alimentos que les permiten sintetizar el veneno. Y aunque no lo creas, hay mucha gente por ahí que consume el hígado del pez globo, que es la parte más tóxica del cuerpo. Y según dicen, también es la más deliciosa. Si te gustó el video dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!